La imitación de Cristo Tomás de Kempis Capítulo 18 De los ejemplos de los santos padres Considera bien los heroicos ejemplos De los santos padres En los cuales resplandece la verdadera perfección Y religión Y verás cuán poco o casi nada Es lo que hacemos Ay ¿Qué es nuestra vida comparada con la suya? Los santos y amigos de Cristo Sirvieron al Señor en hambre En sed En frío En desnudez En trabajos En fatigas En vigilias Y ayunos En oraciones Y santas meditaciones En persecuciones Y en muchas pruebas O cuántas y graves tribulaciones Padecieron los apóstoles Los mártires Los confesores Las vírgenes Y todos los demás Que quisieron seguir Las pisadas de Jesucristo Pues En esta vida Aborrecieron sus almas Para poseerlas En la eterna Qué estrecha y austera vida Hicieron los santos padres En el desierto Cuán largas y graves Tentaciones Padecieron Cuán de ordinario Fueron atormentados Del enemigo Qué tan seguido Y fervorosas oraciones Ofrecieron a Dios Cuánta rigurosa Abstinencia Practicaron Qué gran celo Y fervor Tuvieron en su Aprovechamiento espiritual Qué combates Tan fuertes Sostuvieron Para vencer Los vicios Cuán puros Y rectos De intención Fueron para con Dios De día Trabajaban Y las noches Las ocupaban En larga oración Aunque trabajando No cesaban De orar Mentalmente Todo el tiempo Lo utilizaban Haciendo el bien Las horas Les parecían cortas Para dedicarse A Dios Y la gran dulzura Que experimentaban En la contemplación Les hacía Olvidar La necesidad De mantenerse Corporalmente Renunciaban A todas Las riquezas Honores Dignidades Parientes Y amigos Ninguna cosa Querían del mundo Apenas Tomaban Lo necesario Para la vida Y repugnaban Servir A su cuerpo Aun en las cosas Necesarias De modo que Eran Pobres De lo temporal Pero ricos En gracia Y virtudes En lo exterior Eran Necesitados Pero en lo interior Estaban abastecidos De la gracia Y recreados Con divinas Consolaciones Extraños Eran Al mundo Pero muy Allegados Y familiares Amigos De Dios Se tenían Por nada En cuanto A sí mismos Y para Con el mundo Eran Despreciados Más En los ojos De Dios Fueron Muy Preciosos Y amados Se conservaban En obediencia Caminaban Por la senda De la caridad Y la paciencia Y por eso Día a día Crecían En el espíritu Y alcanzaban Mucha gracia Delante De Dios Fueron Puestos Ordechados A todos Los religiosos Y más No deben Ellos Mover Para aprovechar En el bien Que la muchedumbre De los tibios Para relajarnos O tibieza Y negligencia De nuestro estado Que tan presto Declinamos Del primitivo Fervor Y nos Es molesto El vivir Por nuestra Lastitud Y tibieza Quiera Dios Que no duerma En ti El deseo De aprovechar En las virtudes Habiendo Visto Muchas veces Los ejemplos De tantos Varones Piadosos Piadosos De la Do De la Piadoso De la